Durante el pasado fin de semana se llevó a cabo en la ciudad de Florencia el primer desafío Campeones Resilientes 2023 y que reunió a cerca de 160 jóvenes que le apuestan a un cambio social. En el marco del programa Jóvenes Resilientes de USAID y Abdi Boca, liderado por la Fundación Casa del Pensamiento y con el apoyo de Horizonte Fundación, se llevó a cabo el primer desafío denominado Campeones Resilientes 2023 en los barrios La Gloria y La Ciudadela. Fue una actividad que convocó a más de 160 jóvenes de dichos barrios para que pudieran interactuar en el marco de vivir la resiliencia, que es ser un joven resiliente en Florencia, también que pudieran compartir con sus familias, con la comunidad. Se hizo una especie de gincana o de actividades físicas, de pensamiento crítico y estratégico en donde los jóvenes iban recorriendo toda la comunidad, el barrio donde habitan, iban reconociendo esos lugares como más simbólicos y significativos de las zonas y también iban trabajando en equipo. Esta, sin lugar a dudas, es una apuesta para que los jóvenes de la zona tengan una oportunidad de vida trabajando en cuatro líneas estratégicas, acompañamiento psicosocial, la ocupación del tiempo libre, participación política y apoyo al emprendimiento. Entonces, en estas cuatro líneas, Casa del Pensamiento logra realizar un proyecto que se llama Jóvenes con Coraje y a estos 200 jóvenes de estos barrios los vincula, los fortalece y apoya, digamos, un poco a ellos y a sus familias. Zulmida Yana Belandia, una de las participantes de la primera actividad del 2023, nos contó cómo fue su experiencia. El desafío de Campeones Resilientes consistió en una actividad lúdica donde la iniciamos en la cancha del barrio La Gloria, donde se reunieron en este barrio aproximadamente 70 participantes. Iniciamos formando grupos de 10 personas. Una de las integrantes del grupo debía de aromar un animal que representara algo. En mi grupo, pues, hicieron una serpiente que representa la región amazónica. Finalmente llegamos a la meta, que fue en la Biblioteca de La Gloria, y allí armamos el rompecabezas y afortunadamente quedamos de segundo lugar. Bueno, lo que yo aprendí en esta actividad es a empoderarme a poder desarrollar cada una de las habilidades y de los valores que uno va desarrollando a medida que va trabajando en equipo. ¿Y cuál es su emprendimiento? Mi emprendimiento se llama Confección de Asesorios Cristianos. Estos jóvenes se proyectan como líderes comunitarios que le apuestan al cambio social y a la resiliencia con cada uno de sus emprendimientos.